Los Chapulineros de Oaxaca se mantienen en la lucha por los primeros puestos del grupo 3 y ahora en un duelo por demás atractivo, se enfrentaron el cuarto contra el quinto lugar del sector, en el estadio Alberto Pérez Navarro de Huizculucan Estado de México, en lo que era ya su tercer encuentro como local en ese lugar. Ahora recibieron a Pioneros de Cancún, equipo que llegaba a esta novena jornada con 15 unidades, dos más que los Chapulineros de Oaxaca. En un encuentro muy disputado en el que hubo mucho roce, los Chapulineros se fueron arriba en el marcador, Juan Rafael Pérez aprovechó un balón dentro del área y no dudó ni un instante para mandarlo al fondo de las redes y poner el 1 por 0 a favor de los dirigidos por el Capi Ayala. Una de las mejores defensivas del torneo le estaba ganando a la mejor ofensiva de la Liga Premier. La primera mitad transcurrió con pocas llegadas pero de peligro y ya en la parte complementaria llegaron las expulsiones que trabaron más el encuentro. Primero fueron los visitantes quienes se quedaron en inferioridad numérica. Fue Adrián Echeverría quien se ganara la cartulina roja para dejar a Pioneros prácticamente media hora con uno menos. Eso no lo aprovechó Chapuz, que al 77 vio cómo se le escapaba la victoria. Abimael Estrada ponía el 1 por 1 y a poco más de 10 minutos de terminar el partido, también sufrió la expulsión del nigeriano Fredio Gangán. En un final para el olvido de los oaxaqueños, que dejaron ir 3 puntos que los hubiera mandado hasta los primeros puestos del grupo 3. Al final también fueron expulsados Juan Pablo Cocío por los locales y Aldo Monzonis por los de Cancún. Chapulineros de Oaxaca se alistará para visitar el próximo fin de semana a los Ocelotes de Chiapas, penúltimo lugar de la general y de su sector. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!